Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video. El día... Iba a decir el día de hoy, pero el otro día me criticaron porque decía el día de hoy. Así que diré hoy. Hoy... Increíble. Vamos a ver otra sesión de DJ Sonic. Con esta ocasión hice una colaboración con el señor Lance Lirical. Un flow, un MC que tiene un flow al cual nos gusta mucho en este canal. Y si a ti no te gusta, hermanito... No sé qué estás diciendo. No sé qué estás pensando y no sé qué haces de tu vida. Porque para mí es uno de los flows más exquisitos que hay hoy en día en la escena musical. Sí, 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 sí. Yo sé que tú amas a Trueno, que tú amas a... ¿A quién más está en el flow? A quien quiera que ames. Pero si no ubicas el flow de Lance Lirical, si no lo aprecias... Amigo, no sé qué estás viviendo. No sé en qué cueva vives. No sé. Pero el día de hoy yo te voy a abrir los ojos. Así que ponemos play e iniciamos. Y por cierto, antes ya de comenzar el video ya bien, 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 quiero que vayas a la parte de aquí abajo y te suscribas. Porque solo Aztec Lion, solo este canal, te enseña este tipo de flows. Créeme, solo yo. Ahora sí continuamos. A ver, a ver, ese beat es el de Akatsuki, ¿no? Sí, ese beat es el de Akatsuki. Ese beat es el de Akatsuki. Ya, ya lo tengo aquí. 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 Y aquí. Aquí. No, no es cierto. Ya, ya. Suéltala, rómpela. Lancer Lirical. Bienvenidos a otro tema sin principio y sin final. Sin ideas, solo un fastidioso que quiere rimar. Que se siente mal pues no controlan hasta el respirar. Y en esta posición que ocupo solo me queda mirar. Yo no me creo especial. Que solo diga mi pasado. A los que se fueron. A los huecos que nos traicionaron. Con esta mierda de colegas no son amigos ni hermanos. Porque me he sentido solo teniendo a todos al lado. Y sin conocerme. Si atreven a decir cambiaste. No te siento igual como hace cinco años me fallaste. La calle cambia a la gente y lamento decepcionarte. Si en cinco años no has cambiado deberías canalizarte. Oye. Cuando empezaste, cuando no pasaba Cypher. Cuando sacabas un tema y lo oían solo estudiantes. Y me pregunto cuando está en cama anciano y me falta el aire. Me visitarán los que me vieron cuando no era nadie. El mensaje es lo esencial. Cambia, cálmate y razona. Que cego desmesurado frente a mí no te funciona. Y tus productores famosos no hacen ruido ni impresiona. Si oro compite internet, le dio clases de ser persona. Oye. Si no fuera por los que usaron el poder que tenían sobre mí y me manipularon. Agradezco a mis padres, son ejemplo. Ellos lo lograron. Y aunque mil veces gritaron, no pudieron, no aceptaron. A mis vecinos y a los fecas que me veían raros. A los que decían no lo lograrás y no lo lograron. Les agradezco de corazón porque me incentivaron. Y el calvón se hizo diamante una vez que lo presionaron. Esa frase la he escuchado muchas veces. Pero ahorita que la haya metido aquí, justamente aquí. Realmente me flipa, tío. Me flipa. Jolín, macho. Que, 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 sí. Vamos a darle. Que bonita lámpara de lava. Yo quiero una así como la del señor Sónico. Bueno, sigo. Ya no tener error. Me contó una moraleja de alguien que alguien le contó. Y casualidad de la vida. ¿Qué hora te la cuento yo? Tenía un amigo que alardeaba de haberse graduado. Su título de ingeniero mostraba por todos lados. La última vez lo que llegamos sería un hombre derrotado. Sufriendo porque la vida tampoco le había pagado. Dijo que daría sus logros por poder estar curado. Y lamentablemente hace pocos días se ha marchado. Y lamentablemente hace pocos días se ha marchado. Oh, yeah, man. Oh, oh, yeah. Lirical el cáncer. Lirical el cáncer. Sí, 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 sí. Perfecto talento en el tiempo llegó. El dueño del flow de tu generación. Ninguno de estos lo que hace como el lancar y se murió. El último que lo intentó. L, I, R, I, C, A, L, N, el beat, N, M. Corren si me ven de frente. Detente que tengo rap que te hará saltar de parapente. Y ahora que tu nación cambie de presidente. Es evidente, my bro. Que yo tengo el rap que viene de mi nación. Y va a demostrar que no hay bosta. Van a apostar a mí porque seré el próximo campeón. Oh, yeah, man. Ah. Increíble. Increíble. Tremenda forma de rapear. Pero toda esta última parte. El beat, N, M, Corren, si me ven de frente. Detente que tengo rap que te hará saltar de parapente. Y ahora que tu nación cambie de presidente. Es evidente, my bro. Que yo tengo el rap que viene de mi nación. Y va a demostrar que no hay bosta. Y van a apostar a mí porque seré el próximo campeón. Oh, yeah. Oh, yeah. Esto es flow. Esto es rap. Esto es hip-hop. No, no se pronuncia hip-hop, eh. Ni freestyle. Es freestyle y hip-hop. Yo nomás digo. Por si se te llega a salir en un freestyle que te avientes por ahí, ¿vale? La verdad, me encantó. Me encantó Lance Lirical. Para mí es uno de mis flows favoritos, ¿vale? De la escena del freestyle. Del freestyle. Y la verdad, no sé qué agregar. Qué agregarle a esto. Sinceramente, el beat de Akatsuki lo reconocí enseguida. Porque me gusta, ¿vale? No tanto como el de Ocarina. Pero, pero, pero. La Ocarina de Tapión. Pero, pero me gusta también Akatsuki. Porque sí, sí. Soy un otaku. Soy otaku, freestyler, gamer. ¿Qué más quieres? Soy un beat de Akatsuki. En fin. Bueno, la verdad es que me gustó. No tengo nada más que añadir. Si tú tienes otro comentario. Si tú tienes otra petición. Puedes dejarme en la parte de los comentarios. Así yo indagaré en estos comentarios. Y te prometo que lo anotaré. Y en un futuro lo traeré. Sigo rimando porque soy un freestyler. Un rapero hecho y derecho. Que por cierto. No sé si ya has visto mi material. Pero el día, hace dos días saqué un video de freestyle. Bueno, no freestyleando. Era una, era así medio improvisado el videillo. Pero, 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 pero. Está, está chido. Es una canción que ya había sacado hace tiempo. Y decidí volverlo a sacar con, con, con un beat que me gustó mucho. De justamente una canción que me indicaron. Y que no me, pues. No, no me gusta, ¿vale? No me gusta. Porque me la dedicaron. Entonces combiné justamente esa persona a la que dediqué el rap. Me dedicó esa canción. Lo combiné. Y salió lo que salió. Así que, pues nada. Yo te invito a que vayas y lo cheques. Y si no, pues que te suscribas. También. ¿Por qué no? Te puedo invitar a eso. Suscríbete. Deja tu like si te gustó el video. Sigue mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción. Twitter e Instagram, ¿vale? Y también mi canal de Twitch. Porque esta semana le estamos dando al gaming. Así es, al gaming. Y el día de mañana vamos a estar viendo la FMS México, ¿vale? Y también vamos a ver la Red Bull Colombia, ¿vale? Ah, y también iba Combo. O sea, también hay un bonus. Que es la FMS de Chile. Pues no, yo te invito también a que vayas y me sigas en Twitch. Porque esas cosas las hacemos en vivo, ¿vale? Así que, pues nada. Ahora sí, yo me despido por el momento. No sin antes recordar de que te vea el siguiente video con más. Ya tú sabes.